Esto me lo contaron, pero no ellos. Una señora puso un aviso para que venga una empleada doméstica. Viene la empleada doméstica y dice, bueno, mire, esta es una casa de tres plantas, así que hay que moverse más o menos. Usted dígame lo que quiere. Yo quiero que esté limpia y la vajille y si quiere que cocine. Bueno, no tanto. Yo cocino. A las diez y media de la mañana tenía terminada la casa, brillaba todo. La mujer recorría a ver si encontraba algo para quejarse. No, nada. La comida se estaba haciendo. Iba a estar a punto a las doce. Dice, pero usted es una maravilla. Dice, sí, me defiendo. Dice, y usted me pasó un presupuesto, discúlpeme, esto va en contra de mis intereses, pero es muy baja en relación a su capacidad. Dice, ¿y por qué se fue del último empleo? La señora que la tenía, discúlpeme, pero es una sonza dejarla ir. No, dice, porque no me creían que yo era Isabel la Católica.